Ustedes recordarán que en la nota, durante el transcurso de esta semana, hicimos con él, específicamente el día miércoles, yo pregunté porque ese día tenía la novedad de que se iba a conocer el veredicto por una causa en la que un sujeto de Varadero estaba implicado y en la cual se esperaba el fallo del Tribunal de San Nicolás para definir cuál era su proceso. El doctor Gómez nos contó algunos detalles y finalmente terminó de comprobarse de que lo han condenado a siete años. Pero vamos a conocer detalles con el fiscal a quien le agradecemos que nos atienda a través de tu radio en la mañana de hoy. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Danilo, ¿cómo le va? ¿Solucionaron lo de la luz? Efectivamente, ayer en horas de la tarde recobramos el servicio eléctrico. Ah, bueno, bueno. Así que estamos trabajando. Están con normalidad. Bueno, doctor, antes de hablar de la condena en sí, cuéntenos de qué se trató esta causa y quién es el condenado. Bueno, esta causa se inició a partir de un hecho ocurrido en el mes de octubre de 2016, como hablamos la otra vez, en un domicilio de la calle Buiraldez, en el marco de una situación familiar en la cual había varias personas, integrantes de una familia trabajando en una obra de arbanillería. Bueno, comenzaron una discusión y en el marco de una situación de extrema violencia, el imputado, que es Sergio Lambert, en una situación en la que la víctima estaba retenido, tanto por la madre, que a su vez es la mujer de Lambert, y por sus hermanas, situación esta que le impedía atacarlo a Lambert. Aprovechando esa situación, este sujeto tomó una pala ancha con la que estaba trabajando y le aplicó un fortísimo golpe en la zona de la cabeza a la víctima. Bueno, es el chico, el hijastro del verdad, es el hijastro, es el hijo de la mujer de Lambert. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, eso sucedió alrededor de las dos de la tarde, el chico joven, en ese momento 25 años, pudo irse a su domicilio, después tuvo algunas complicaciones, resultó internado y luego trasladado a un hospital de la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahí estuvo internado en terapia intensiva, con un serio riesgo de perder la vida. Sí. Y finalmente estuvo, por un tiempo prolongado, internado allá en Buenos Aires, y después le dieron, le permitieron volver a Varadero, sufriendo las consecuencias producto del golpe que le había aplicado Lambert. Yo recuerdo que tuvo varias intervenciones en la cabeza ese chico, ¿me acuerdo? Porque habíamos tomado contacto con la abuela en aquel entonces. Sí, sí, sí. La causa se inicia en realidad por la denuncia de la abuela. Sí. Que tomó conocimiento de que en principio se habría querido, digamos, disimular esta situación como que se había caído del techo. Exactamente. Mientras estaba trabajando. Bueno, esto quedó... Que de hecho cuando lo trasladan al hospital, a ver, usted corríjame, doctor, cuando lo trasladan al hospital a este chico allá por el mes de octubre, lo que dicen justamente cuando llega al nosocomio es que la herida había sido producto de la caída del techo y es ahí cuando la abuela toma intervención y dice, no, acá pasó otra cosa y comienzan a averiguar y con algunos testimonios de personas a las que fueron consultando empezaron a reconstruir un poco el hecho. Sí, tal cual, tal cual. La abuela toma conocimiento de que su nieto, que en realidad lo crió ella. Exacto. Lo crió desde chiquitito y prácticamente como si fuera la madre, toma conocimiento de que le había sucedido una situación de violencia al chico, que había resultado lastimado, va al hospital y en el hospital, bueno, toma conocimiento de lo que le había pasado y después creo que al día siguiente o a los dos días, algo así, tomó estado público esta situación y en los medios de comunicación se ventilaba que en principio se había dicho que había sido producto de una caída del techo, situación esta que fue descartada totalmente, tanto en el primer momento en el hospital, que es lo que ocasiona que la abuela hiciera la denuncia correspondiente y lo bien que hizo, y después, el día viernes pasado cuando hicimos el debate, quedó absolutamente probado que eso no había sido así, sino que había sido producto de un fuerte golpe aplicado con una pala por parte del imputado. ¿Lambert había estado detenido en algún momento? Lambert es una persona que tiene antecedentes penales, estuvo detenido hace un tiempo y, bueno, ahora ya está detenido en virtud de que en el marco del debate yo pedí la inmediata detención y tengo entendido que se hizo efectiva en el día miércoles por la tarde. ¿Concretamente de qué se lo acusa, doctor? Bueno, Lambert en este caso fue sancionado como autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio y de, además, de ser autor de los delitos de violación de domicilio y amenazas coactivas en perjuicio de otras personas que también tendrían algún tipo de vínculo familiar. ¿Es cierto que este sujeto posteriormente había entrado en la vivienda donde dormía una nena y lo habían denunciado por eso? Bueno, por eso. En este caso se juzgaron dos hechos, o tres, mejor dicho. La tentativa de homicidio, por un lado, que ocurrió en el año 2016, y esta situación en el domicilio de estas personas que en horas de la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana del mes de julio de 2017, este sujeto ingresó al domicilio de estas personas y se dirigió directamente a una de las habitaciones en donde dormía una chica de 16 o 17 años. Con posterioridad a esto, no conforme con haber cometido tanto la tentativa de homicidio, sino en la violación de domicilio, en horas de la mañana de ese mismo día, amenazó coactivamente al padre de la menor y a la concubina del padre. Así que por todo este combo se acumularon todas las causas y terminó condenado a la pena de 7 años, como autor de todos estos delitos, tal como lo pidió la Fiscalía. Doctor, por eso usted el otro día cuando hablábamos había mencionado que si bien esto no había sido un homicidio real, digamos porque no había un cuerpo, o sea una persona muerta, pero digamos para usted era prácticamente similar por la forma en la que actuó y las consecuencias que le trajo a la víctima, ¿no? Sí, yo lo dije en sentido, digamos, no en sentido literal, No, 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 en sentido metafórico, pero digamos, sí, sí. Incomodando a entender que en estas condiciones un chico de ahora 27, 28 años de edad está imposibilitado de llevar adelante su vida de manera normal. Sí, sí. Tiene una afectación neurológica que es prácticamente irreversible, que le impide desarrollarse normalmente para una persona de esa edad. Es decir, no puede trabajar, requiere asistencia para muchas cosas. Bueno, en definitiva, como lo digo, como lo dije en el alegato final, a mi modo de entender, si bien no dejó de existir, sí prácticamente ha perdido toda la vida en cuanto a la manera de manejarse. La víctima era, es, perdón, Pío de apellido del chico, ¿verdad? No, no es Pío, no. Es, bueno, hay una maraña bastante complicada de relaciones familiares. No puedo describirlo en este momento porque no lo recuerdo. Sí. Pero no es Pío el apellido del chico. El apellido del zarevalo. Ah, tiene razón. Sí. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, este, termino de, 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 de descifrar todos los datos que usted decía. Lo recuerdo al caso porque, bueno, también estuvimos, exactamente, estábamos en la otra radio cuando había ocurrido todo esto. Doctor, por último, digo, con, con estas condenas, son, bueno, usted decía recién de cumplimiento efectivo, ¿terminan los procesos cumpliéndolos, los detenidos, son apelables en estos casos? Porque esa es la otra pregunta que viene para después. Sí, 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 la defensa seguramente recurrirá a la decisión del tribunal. Así que, bueno, eventualmente tendrá la posibilidad de ir incluso al tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero sí, las condenas, tanto la de cumplimiento efectivo como la de cumplimiento condicional, son para cumplirse. Claro. Así que, por lo menos eso es, en mi opinión. Y también son para cumplirse las suspensiones de juicio a prueba, es decir, cuando a alguien le dan una tarea comunitaria para no ser sancionado, tiene que cumplir con esa tarea comunitaria. Claro, claro. Si no, digamos, es muy sencillo. No cumplo lo que me ordenan y termina todo y como si nada. Esto, en mi modo de ver, no es así y debe acarrear consecuencias más graves aún en el caso de incumplimiento. Así que, este hombre va a quedar detenido por lo menos por un tiempo prudencial hasta que esté en condiciones de obtener alguno de los beneficios previstos por la ley de ejecución. Es decir, algún tipo de salida transitoria o algo por el estilo. Están escuchando ustedes al doctor Vicente Gómez confirmándonos la condena de siete años de prisión para este sujeto, el cual está acusado por tentativa de homicidio y también autor de una violación de domicilio y amenazas coactivas. Doctor, por último, le quiero preguntar por una causa muy reciente con tres personas detenidas en la tarde del miércoles por un caso ocurrido ya por el mes de abril sobre una persona que había denunciado, había sido golpeada en el sector de Isla. Si se ha avanzado en algo más sobre esto y cuáles son las últimas novedades que nos puede brindar. Sí, en esta causa, es una causa que tramita en la Fiscalía 8 que estoy reemplazando al doctor Grande en este momento está cursando una licencia. Y efectivamente, como usted dice, se cumplió con la orden de detención de tres personas librada por el juzgado de garantías número 3 ha pedido el doctor Granda y se cumplió el día miércoles por la tarde lo íbamos a indagar ayer, bueno, tuvimos la luz lo pasamos para hoy, pedimos la prórroga expresamente el código procesal así que lo vamos a indagar en este momento estamos esperando que ya pedimos que lo trajeran para la Fiscalía a los efectos de cumplir con la diligencia. Doctor, agradezco como siempre por la gentileza de atendernos. Bueno, yo le agradezco y pregúntame un minutito más para destacar en el caso del Amber el valor de la familia, ¿no? De la víctima que pese a todos los inconvenientes prosiguió el caso y concurrieron al debate y finalmente, por supuesto, entendiendo que la situación de la víctima como hablábamos es complicada finalmente entiendo que se ha logrado por lo menos darle algún tipo de justicia a la víctima y a la familia de la víctima. Sin duda, y la valentía de esa abuela, ¿no? que no se quedó con el testimonio... Sí, la valentía de la abuela tuvo muchos problemas en el marco del tiempo este que pasó desde que se inició la situación hasta el día del debate también de la otra familia es difícil, pero hay que tomar valor y enfrentar las circunstancias porque es la única manera de que se logran resultados así que, por eso me permito robarle un minuto para destacarlo nada más Doctor, un abrazo, muchas gracias Bueno, muy amable, gracias, hasta luego La palabra del doctor Vicente Gómez el fiscal de nuestra ciudad confirmando 7 años de prisión para Lambert acusado por este caso yo lo recuerdo porque miren, brevemente, un minuto más me entero el fin de semana de lo que había pasado allá por el mes de octubre del 2016 alguien me dice al hospital ingresó un chico con un fuerte golpe en la cabeza entonces comienzo a averiguar de qué se trataba por ese entonces lo que se mencionaba era que había caído del techo hasta que la abuela la abuela toma contacto conmigo y me dice ojalá nos esté escuchando y me encantaría poder hablar con ella en el transcurso de esta mañana o sea, hay algún familiar de la abuela de Agustín hay que ahí recordar el nombre del chico para poder tomar contacto con ella fue la que se encargó estaba incluso en lo que fue el traslado y demás y la que se encargó puntualmente de averiguar que había pasado a costa de que había un familiar de ella no solo el nieto sino también su hija ¿no? con quien este sujeto tenía o sea, mantenía una relación y la agresión que sufre este chico un hecho realmente terrible no solo el me hagan